Hola amigos loquenderos y hijos de la naturaleza. Hoy haré una crítica al señor Magma Honor de la WWW. Es un grandioso hijo de puta gilipollas pendejo y demás pero hoy haré las 5 peores cosas que hizo en toda la puta WW1. Traición a Bret Hart en Montreal 2. Consiguió el título de laicidad volia. 3. Peleo contra su familia. Pedazo de gilipollas. 4. Tiene la peor tentrada de toda la WWW. Y... 5. Quito la ECW ahora mi crítica. Solamente le digo una cosa. Me cago en su padre, en su madre, en su tío y en toda su puta familia. Excepto Shane Magma Honor que es la hostia. Bueno hasta aquí mi crítica a Mr. Magma Honor y si le gusta a Mr. Magma Honor se jodan Adiós les habla CJ Wer.